Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? How are you everybody? Quiero que me acompañes a un video más, andamos poniendo los accesorios, fíjense Ando poniendo los accesorios de este shower Tienen que asegurarse que le pongan bien su este, su teflón Ahorita ando figurando esta pieza, esta va aquí, va aquí de aquí La colocas, que entra un poquito de presión, y ya después con tu llave Ale, ya la aprietas Y ya después de ahí, sigue esta que entra aquí así Esa es la que va a entrar aquí, así Pero primero tienes que apretar ese tornillo, apretar aquí, ponerle teflón, ponerle teflón Y esa es la que va a ir aquí Tienes que ponerle teflón, teflón ahí Estos son los accesorios de un baño No puedo grabar mucho y poner, pero esta es la que estoy instalando Delta Foundation Esta fue la que se instaló aquí, así es como va a quedar Así es como está Apretar ese tornillo Ponerle teflón Meterla Ya instalé yo esta, ya la instalé Ya no tuve tiempo Ahorita voy a poner el teflón Recuerden Que si Dios me da vida Salud y trabajo Les seguiré subiendo videos de construcción y remodelación Los Ángeles, California Seguimos laborando Seguimos trabajando Lo que sea de trabajo en construcción Me lo aviento Si puedo, claro que me lo aviento Ya saben que hacer Para más videos Poniendo accesorios de baño Delta